y i hola cómo están espero y todos se encuentren muy bien bienvenidos una vez más de su canal muchísimas gracias por estar aquí bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio muchísimas gracias las personas que pasan y miran los vídeos muchísimas gracias por su apoyo hoy quiero compartirles un rico pescado con verduras pescado en escabeche o pescado guisado por acá ya tengo cuatro piezas de pescado un poquito más menos de tres libras ya está limpio cada uno limpia de acuerdo a su gusto pimiento rojo que voy a poner un pedazo y dos pimientos verdes voy a poner los pimientos verdes así pequeños una cebolla blanca la cebolla podemos hacer voy a usar cuatro tomates bien maduro le voy a quitar la semilla y lo voy a dejar con la cascada para sazonar pescado voy a usar una cucharadita de orégano una cucharadita de sazón en polvo el sazón en polvo el orégano y cuatro dientes de ajo que tengo acá voy a machacar el ajo con el orégano y una y media cucharadita de sal de este ajo que voy a estar preparando voy a dejar un poquito para el escabeche más o menos un diente de ajo con con un poquito de orégano y si quieren añadir pimienta negra o roja a su gusto pueden añadir luego estamos preparando el ajo lo voy a estar machacando con el orégano una y media cucharadita de sal y ya le muestro como vamos a seguir este rico pescado en esta vez o pescado y sal por acá ya tengo el ajo machacado con el orégano y la sal voy a poner el ajo machacado con el orégano y la sal voy a poner el aproximado de la mitad acá veis este es un pulvo para el pescado en la otra parte parte la voy a dejar para el cabello y así voy a poner del ajo machacado con el orégano y la sal este es el para el escabeche y se me había olvidado voy a mostrarle también le gusta poniendo una rama de silencio o recadito para el escabeche vamos a poner el pescado vamos a poner el pincelado vamos a poner el pincelado con el ojo le vamos a poner pimienta ya que le puse la pimienta con la mano limpia vamos a apasionar ya sea con la pichara si quieren con el suente vamos a usar bien el sazón por fuera del pescado y por dentro para que se adobe bien no se sazone bien y luego vamos a dejar marinando por más o menos una hora vamos a dejar que se marine para luego comenzar a prepararnos el tomate aquíところУ mosco vamos a poner ese pincelado de cocinar pues adelante ¡Gracias! 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 Voy a poner un poquito de aceite El aceite voy a poner a gusto de lugar que la sal y el sasón empolvo Voy a poner la cebolla para que se fija fría ¡Gracias! 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 Ahora voy a dejar cocinando el todo mediano y acá voy a poner un poquito de aceite para cocinar el pescado, voy a poner así, voy a dejar que se caliente bien para luego poner el pescado, si quieren pueden añadir más aceite, yo voy a poner este poquito así y voy a poner pescado a cocinarse. Por acá con la paila, como vieron puse un poquito de aceite, el aceite se va a poner a su gusto, puse bien poquito de aceite, solo quiero precocinar el pescado antes de poner el escabeche o sus fritos, voy a dejar que se cocine un poquito de un lado para darle la vuelta y luego voy a seguir el producto que me falta. Cuando estaba poniendo el escabeche no estaba grabando así que le pido una disculpa por eso. Ahora voy a retirar el pescado, ya que retiro los dos pescados voy a dejar la paila así que se caliente bien para añadir los dos que me faltan, los dos pescados que faltan para darle esa precaución. Y luego que estén listos, de un lado le voy a dar la vuelta para añadirlo luego todo, le pido una disculpa nuevamente ya que cuando añadí el sofrito o las verduras no estaba grabando. Así le voy a dar la vuelta, estuve añadiendo los dos pescados que había retirado y añadí el sofrito. Acá luego de que le di la vuelta a los pescados estuve poniendo los dos que había hecho primero y le puse este sofrito que como vieron lo estaba haciendo en otra paila, lo puse por encima, lo voy a estar dejando acá que se termine de cocinar el pescado por unos 5 minutos ya acá para servirlo. Ahora voy a añadir el cilantro y lo voy a dejar para los dos, como les he dicho, por unos 5 minutos aproximados. Y lo voy a dejar en fuego mediano. Así es como quedó este rico pescado en esta bella, un pescado listado. Ahora voy a estar sirviéndolo para mostrarles cómo lo voy a servir, ya cada uno decide cómo servirlo. Aquí tengo para servir lechuga, arroz blanco, yuca frita y yuca hervida. Así quedó este rico pescado en escabeche o con verdura. Estuve sirviendo con arroz blanco pegado o con lechuga y un plato estuve sirviendo el pescado con yuca frita y yuca hervida. Espero y les guste este rico pescado con verdura o guisado que puedan hacerlo, compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en su canal y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias. ¡Gracias!